¿Tú vas a hacer un vlog del vlog del vlog? Ey yo, vas a hacer un vlog del vlog del vlog del vlog, wey Ey yo, motherfuckers Estamos aquí aterrizando en Ciudad de México ¿Y qué pasó, wey? El Cedco, bueno ya la recuperó, pero andaba juleado, la neta Lo vimos, lo vimos, espantoso Se juleó, se juleó, wey ¿A quién, wey? No, pues, quién sabe, wey ¿Cómo que quién sabe, wey? ¿Tú sabes, wey? Arriba la experiencia de Red Bull Vinimos en el mejor avión disponible, hermano Cuéntales, cuéntales Tenía frío, wey Veníamos al lado de Pura Swifty porque es el concierto de Taylor Swift Ah, es verdad, literal, la señora que venía al lado de mí me dijo que venía con sus niñas así a ver el concierto de Taylor Swift ¿Te dieron ganas de tener una familia? Oye, Cerco, ¿qué tan real es que volvimos al 2008? ¿Por qué? Con ese outfit que te estás cargando No sé, wey, se me hace que... Se sienten así por el sauna que acaban de... No, a ver, así estuvo gente, eh Pero bueno... Tuvieron un flashback Tuvieron un flashback Yo me imaginé así una coña, wey Una coña, no, una noche sin luz, wey No, pero ahí va el curso A ver, ¿quién apuesta a ver si ya están las habitaciones cuando lleguemos, wey? Mira, un participante ya llegó y creo que sí se la dieron, wey ¿Y la habitación? Bueno, esa no, esa no Para mí con que me la den ahorita llegando Pero contento ya, wey, wey Claro, wey No, está bien, wey ¿Quién ha sido tu peor compañero? Mi amigo, wey Ah, no mames En Red Bull, en Red Bull Tengo que hagamos esa respuesta, hermano Perdón, no lo voy a quemar, no Bueno, corta, cortale, cortale, chavo ¿Qué dijiste del Saturno, wey? Repítelo, repítelo a la cámara Yo dije que iba a ganar, ¿tú? El gonzo dijo el Saturno, no vale verga Los huevos al skipper ¿Para qué nos regresamos por él? Prenden la cámara y se le esconden los huevos al skipper Que anda en modo streamer el skipper, wey Yo le dije, ¿sí o no? Yo dije que iba a ganar el Saturno No, yo no venía escuchando, yo venía acá El trae de su audífono Bueno, no creo, no, 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 no No es mi favorito a ganar Mi favorito a ganar es el Raptor y el Johnny ¿Ok? Ah, el Johnny, perdón, te tapó esta mamá Ajá, mamá Tú, pues, eres un buen relleno No El que lanza Rimas Tribunea Es el que me sale con metáforas Que le entiendo cuatro barras después, wey Sí, nada, sí, chile, nada de que Claro que me hablaste del cielo Porque en el cielo soy Dios invertido con el trueno Sí, nada, no, soy una pinche mamá Y luego dicen porque el trueno tiene una película acá, wey Donde sale Zeus y se abrió el cielo esa de Que digan, tu jefe está bien gordo Y se cae, que se atore en el aire Tu jefe no pasa por los toboganes No Chon, chon ¿Qué te trae de esas? Yo traigo puras de esas Puro flow acá de Puro flow 2013 billones Un vato acá, no, te estoy tirando una pinche metáfora bien loca Y yo, pues, yo te la meto por el culo y te sale por la boca Oh, shit, traemos el campeón, traemos el campeón, shit, lo estás viendo aquí, eh Hermano, yo estoy crazy, what the fuck, wey No, me te hubieras dejado el pelo largo para que te volvieras a aventar la del pelo de porta, wey Para que después de cada punch le hiciera Epic shit, wey Epic shit, wey ¿Y tú a qué vienes, wey? Si me trabó, se me trabó, se me trabó la del marciano Si tú no te trabas es porque eres un pinche marciano Al chile, sí, perro reptiliano Wey, tiempo real al máximo, hermano, es lo que les falta, ¿sabes? Si Y tú, que pedo, Gonzo, que me cuentas, wey Que Johnny hable, que hable, que hable, que hable Como a ti, la experiencia real Eeeh, pinche amargado, no da contenido, no da contenido ese vato, wey Yo te iba a las nuevas mamás y el Gonzo, no, que siga, que siga Estuvo primera Red Bull con gente, no, con público Si La otra fue en pandemia ¿A poco no fuiste la pasada? No, pues ya ves, uno anda tomando malas decisiones en primera ronda y el Damien aparece Oh, Damien te volvió a matar, si Sí, es cierto Temática Temática Playa Simón, los robots, el pinche Gonzo Y soporta circo y está bien, macho Sería mi tripié bien feo Temática, fútbol Y por eso Tiger Woods es el más verde No, pero eso es real, wey, o sea De que le tocó Temática Me hicieron internet y empezó a hablar del mar, wey Bueno, en fe de tripié ¿Por qué, wey? Porque en el mar hay corriente y para el internet ocupas corriente Sí, wey, una pendejada así Dijo de red, wey Y mi cerebro dijo Ajá, dije algo de red Y a partir de ahí fue smart, wey, sobre ello, wey Y ya fueron puras Ah, por eso no hay que controlarla, wey No, y se aguitó el vato porque Mientras yo estaba, yo estaba, wey Y mientras el vato estaba aventando Había más de una temática que no era Key Road y yo volteamos a ver la temática El John y Key Road estaban bien confundidos De, wey, no ¿Y yo qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Estás celebrando al máximo Sí Y el Gonzo vino un día, wey Y el Gonzo me piche remotes que me estáis Me la estoy mamando Me la estoy mamando ¿Qué putizón le estoy poniendo la miana? Vamos, mira, wey Oye, wey El Sónico tiene una duda, wey Dice el Sónico, wey Que si le vas a tirar beef en esta nacional Es que a mí me están pagando, ¿sabes? ¡Ah, te están pagando! ¿Quién te está pagando? ¿Quién te está pagando? Alguien en las sombras me paga para... ¿Alguien en las sombras? ¿El Vener? No te puedo decir quién, güey. Pero está bien cabrón, güey. Soy yo. Es el Saturno, güey. El Saturno en las sombras. El Wings. El Chicken. El Chicken. ¿Qué apuestan entonces? ¿Va a haber o no va a haber? A ver, ¿apostamos? No, yo voy a aplicar como el Ártil, güey. En su primera nacional, güey. ¡Ah, se pasó! ¡Ello se pasó! ¡Pero mamón, güey! Por eso lo tienen en esta camioneta, carnal. ¡Sí! ¡Eso se quedó! Por eso lo dejaron allá, güey. Porque le tiraron el Sónico, güey. Eso es un fax, güey. Eso es un fax. Tenía un aparato que descarga celulares. Pasó. Dijo, ya no sé qué rimar. Ahí está el Sónico. ¡Chinga, su madre! Ahí va empezando, güey. ¡Ven, y todavía fue la primera, ¿no? ¡Hombre, no mames, güey! ¡No, pero es chido, güey! ¡Puro pendejo hay en esta liga, ¿ok? ¿Cuál liga, güey? ¿Cuál puta liga, güey? Ya te traen bien traumados. ¡Paneta, sí, güey! ¿Qué, güey? ¿No me estás llamando, güey? Así se ve cuando improvisan de verdad, gente. ¡Sanchino! ¡Tú eres un clica! ¡A ver quién fue! ¡Jedrick! ¡Pos está bonita! ¡Ah! No hay El besas y no y sandro Ooooooooo Siempre no me han visto campeonato en todos los estados Ooooooooo Pues no, justo por eso te he tenido Ooooooooo Pues se nota que hasta lo que pregunta lo tiene preparado Ya debió de haber perdido, pero voy a hacerle un paro ¡Eeeh! ¡Eeeh! El bar, el bar Ponga en el bar Ponga en el bar No, 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 por favor Te hago un qué, te hago un qué Un cayóquen, güey Salud Un cayóquen Si nos enfrentamos el sábado en la tarima A usted, vale, cambiar la terminación Pues voy a cambiarle enseguida Ay, carnal, ¿por qué dejaste al Dante, carnal? Por pendejo, güey, o sea, el vato Nos montamos todos en la camioneta menos el Dante, güey Qué triste, güey Bueno, mames, hasta el pinche de Damián, güey Que se le va la onga ¿Qué ha pasado, hermanito? ¿Tienes algún inconveniente conmigo? Contigo no, pero digo que ¿Cómo se pudo quedar el Dante? No, o sea, que tú eres más distraído, güey Claro, como eso tiene mucho que ver, güey De hecho, sí, ¿no? ¿Tiene que ver, pendejo? No, pero tú no puedes estar distraído, güey No estás diciendo que todo se va a bajar, güey Pero tienes que tener amigos buenos, ¿sabes? Nos acabamos de acordar ahorita, hermano ¿Cómo se va a jugar? Vamos a ir a jugar básquetodo, güey Tú dijiste, Ciudad de México sí le da hoy, güey Pero no dije, ¿qué día? Chica tu puta madre Chica tu puta madre Llévalo, Johnny, llévalo, llévalo De la mano, güey Güey, me da mucho coraje porque Es una actividad que empezamos juntos, güey O sea, jugábamos Tesla, Damián, Gonzo y yo Y de repente, Damián, ya no quiero ir Y fue, ah, es un día, güey Y ya no fue una semana, no fue un mes, güey Y al chilo ahorita me duele, güey Consólalo, güey, consólalo Mira, ahí están todos y pues sí, no está el Dante Ya, qué bien Hay que hacer un filtro de Dante para que se le acabe Y pedo, mira, de ahí cuando vengas Te guardamos el lugar, güey, aquí, güey A ver, a ver Nadie sabe qué es esto, güey Corazón de palmito tostado No, entendí ni, verga Pero tú te vas a arriesgar por la banda No, me lo... Ay, el corazón de una palma, güey ¿Estás por comerme una paloma, entonces? No, palma A ver, venga, venga, venga Parecen enchiladas suizas Y así fue como Rabler se perdió en la final nacional Un olor Bastante agrio Gatador de palmitos Tendencia agrio al finalizar ¿El de agave? El de agave para mí, por favor Muchísimas gracias Es un inicio A ver, mamador Está con madre, Pau No, el huevo está muy rico, ¿eh? ¿De la que sabe? Han probado los palmitos Venga, Johnny, venga, Johnny El valentón y Beltrán Venga, güey, venga, güey Es como bambú para ti Güey, comió algo sano, güey ¿A qué sabe? Está bueno Bueno ¿Sabes como...? ¿Qué es eso, pendejo? Como palmito de... Ni siquiera lo dijo como es Es palmito Venga, ojo No mames, el joyker El joyker, güey Joyker, te dije Pórtate bien Pero no, ahí está Ahí está, estirándole rollo A la... A la... Vamos a dejarnos por la paz No, no entendí Bueno, Ana, estamos en un bazar Aquí afuera de un evento de rap No, son las inscripciones ¿Cuánto es, jefe? Yo vengo a participar porque me gusta esto del rap Oiga, señor, oiga, señor Pero esto es de niño, señor Dime una palabra ¿Esto es de niño, señor? Cenofóbico Oh, que te dan miedo los senos Me la quitó ¡Qué pego, güey! Que te tiene miedo Dice ¿Quién? ¡No! ¡Hala, bebé! Me asistó, eh Es que es cenofóbico, güey Nooo ¡Qué chuculón! Oh, yeah ¿Este qué, güey? ¡No, no, 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 no ¡Hábrale, ya! Dale profesión en tu video, güey ¡Hábrale! ¡Di, güey! ¿Quién eres, güey? Soy, eh ¿Y qué te dedicas, güey? A tomar fotos ¿A quiénes, güey? ¡Wey! Suena como entrevista del blog del narco, güey ¿A qué te dedicas? ¿Y usted qué hace? ¿Para qué te bajas? ¿Le censura la música y la cara? ¿Cuánto interpelaban? ¿Le dirías a la gente que quiere trabajar en las caras? ¡El blog del hardcore! ¡Mato por lo que transmito! Ni transmite, ¿va? Esos perros Ni transmite, güey ¡Ese mamá, güey! A Chile por eso lo toquemos Porque no, nada, les da bien Bueno, banda Se acabó el día El día de hoy Se acabó el día El día de hoy Tuvimos ahí En la grabación del Cypher Que luego lo verán En las plataformas de Red Bull Batalla Les quedó muy bien A los chavos Y tuvimos Como un día de medios Y la cena, ¿no? La cena para conocernos Para contordear todos De Sims Tuvo chido Tuvo chida la cena Muchísimas gracias a la gente de Red Bull México Que la neta Nos trataron mucho de hoy Hoy llegamos casi todos Todo bien, gracias a Dios Todo funcionó bien Estoy aquí en la habitación Y también nos dejaron unos realitos Acá el patrocinador Tim Bernal Dejaron acá Dejaron acá Un pancito Una sudadera Ah, perro No había visto Que es el Skipper Wey Merguísimo No había visto eso, eh Mamalón Nuestra bolsita Y por acá nos dejaron Mis anclas En tiras En el suelo El bucket Y esta gorrito También de nada No se puede decir eso Lo confunden Me banean Este Y pues nada Mañana seguiremos grabando cosas A ver qué tal se pone Y Pues no olviden dejar su like Su comentario Suscribirse Compartir Lo que sea Nos ayudan mucho Gracias por todo su cariño Gracias por todo Y seguiremos reportando Joaquín Hasta aquí mi reporte Lo dije mal Pero no hay pedo